Esta tarde se realizó un corte de tránsito en el acceso a puertos. Se trata de una veintena de pescadores que están solicitando desde hace unos tres meses la posibilidad de salir a pescar cuando se levante la veda la semana próxima y poder así concretar lo que les habían prometido desde el consorcio y la comuna. Bueno, el motivo del corte es porque ya hace una semana más o menos que presentamos un pedido de audiencia, una nota que presentamos al consorcio para tener un diálogo con el Pablo Puceto, que es el presidente del consorcio. Él no expresó que lo hagamos de esta manera para hacerlo de una manera lo más formal posible. Pero bueno, pasan los días y no lo están llamando. ¿Pero cuál es el inconveniente? Que nosotros presentamos un proyecto de trabajo ya hace tres meses en colaboración con el intendente Héctor Gai. Y bueno, consensuamos en que ese proyecto de trabajo era el recupero de embarcaciones para poder trabajar los pescadores, que es lo que estamos inactivos hoy en día, ¿no? Y para poder paliar esta situación que tenemos los pescadores, esta era una alternativa. Pero están hidratando los tiempos y este mes se levanta la veda y veo que no nos están atendiendo. Entonces, una manera que nos atiendan es esta. ¿Que se levante la veda, qué significa? ¿Que podría empezar a trabajar de inmediato? ¿Se inicia la temporada de pesca? Y bueno, podemos trabajar dignamente como lo hicimos siempre. Pero ya desde hace unos años para atrás, esto se viene directando año tras año. Venimos protestando. Parece que nunca va a tener solución esto porque nunca se hacen las cosas en serio. Venimos en que vamos a tener un diálogo, pasa un mes, otro mes, pasa otro año. Como este fin de año van a bonificar a los supuestamente activos. Es un grupo de menos de 40 o 50 personas, pero el grueso de pescadores estamos quedando fuera de todo este beneficio, el cual nos vendría bien, por el cual no nos están permitiendo trabajar. Vemos que están hidratando los tiempos. La solución para nosotros era el trabajo, era el pescar en esta época de enero. ¿Y qué dice el proyecto, Mario? El proyecto radica en hacer una cooperativa de trabajo en la cual los pescadores podríamos haber sido independientes sin tener mediadores y nadie que esté lucrando con nosotros, ni las cámaras que estén lucrando con los pescadores. Ustedes tienen lanchas, o sea, ¿pueden salir a hacerlo, a trabajar, sin ningún problema? Algunos tenemos lanchas, otros estamos pidiendo al consorcio que se regularice con el tema de la recuperación pesquera, en el cual muchos pescadores fueron defraudados, tanto dueños de embarcaciones como pescadores y marineros y patrones que fueron dejados fuera de este plano. ¿Y cuántas personas podrían participar de esta cooperativa? En principio hay unas 40 personas como asociado, que ya tenemos el consenso de toda esta gente para comenzar, pero parece que a ellos no les interesa, no les interesa a la gente. Las empresas, los más vulnerables que somos los trabajadores, somos números nada más, ellos se miran por ellos para enriquecerse ellos, a las multinacionales y a los pescadores artesanales que nos están desarraigando de nuestro lugar de trabajo.